En este momento, después de una operación que llevaba más de 10 días con unos resultados excelentes, estamos en combate con una estructura de aproximadamente unos 30 terroristas del Frente Domingo, la INSAES. Tenemos un soldado lastimosamente que pierde la vida, tenemos tres hombres más heridos y tenemos recuperación de un material también.